¡Suscríbete al canal! 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 Ay cabrón, no mames wey, había un ojo en la caja, Alfonso, Alfonso, qué es eso wey, no mames wey, qué es eso? Aguantan! Ay, no espera! La niña, donde esta la niña? No se, no se, desapareció, como que desapareció? No mames cabrón! Hey! Mateo! La puerta! No mames wey, qué es eso? ¿Qué pasó wey? Éh! La, la, la! Bien! No, no! Aguantan! Aguantan! ¿Cómo estás, Mateo? Estoy bien, güey. Vamos. ¿Qué es eso? ¡Mami! ¡Sipírate! ¡Sipírate, Mateo! ¡Mateo! 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 ¡Mateo!